Música ¿Sabían que un florero fue el detonante que desató el grito de independencia de Colombia el 20 de julio de 1810? Música Tras más de tres siglos de conquista y colonia del imperio español, el sentimiento independentista se extendió por América. Música En lo que era conocido como Nuevo Reino de Granada, el descontento se manifestó con la rebelión de los comuneros. Música Y tuvo como prólogo la traducción y divulgación que hizo Antonio Nariño de los derechos del hombre. Música Pero fue un acto simbólico alrededor del préstamo de un florero lo que llevó al levantamiento del pueblo de Santa Fe. Música Y lo que propició la campaña libertadora. Música Era viernes, día de mercado y de mayor concurrencia a la Plaza Mayor. Música Y le pidió prestado a un florero para decorar la mesa de Antonio Villavicencio. La inminente negativa permitió la intervención de Francisco José de Caldas y Antonio Morales. Música Que inmediatamente alertaron al pueblo de la Frenta del Chapetón, como eran llamados los españoles, al pueblo americano. Música Música Aún cuando Llorente negó lo acontecido y no hubo por su parte mayor ofensa, el pueblo heterogéneo que concurría a la Plaza Mayor arremetió contra el virreinato. Provocando una revolución que desembocó en la inminente firma del Acta de Independencia de Santa Fe, dirigida por decisión de la Junta de Gobierno. Música Aunque no fue la única revolución, ni la más certera, es considerada como la fecha oficial de la Independencia, porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias contra la Corona Española. Música Fue la proclamación de una independencia total que se conseguiría bajo el mando de Simón Bolívar. Tras una campaña que inició en mayo de 1818 en Venezuela. Música Y terminó en la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Música Así, se dio paso al Congreso de Angostura y al nacimiento de la República de Colombia. Música Nos vemos en un próximo video de Fechas Especiales. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Música Música Música